En la toma de Bogotá, luego de 20 días de paro, exigen al gobierno nivelación salarial. Autoridades gubernamentales de Lima acuden a la sede del legislativo, responden por operativo del cierre del exmercado La Parada, que dejó cuatro fallecidos, decenas de heridos y millonarias pérdidas económicas. En Turquía, policía reprime jornada de protesta en apoyo a la huelga de hambre en más de más de 900 presos curvos. Al menos 26 personas mueren en la provincia pakistana de Punjab en el accidente de tránsito entre un autobús de pasajeros y un camión. La ampliación de estos y otros temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen como variante los dramas, consecuencias de las políticas neoliberales que andan por ahí, cazando víctimas cada vez mayores en Europa y ainda más, bueno, los eventos de nuestra querida, contaminada y única. Es decir, como ya se podrán imaginar, un evento meteorológico de marca mayor que cumple los pronósticos que habíamos señalado, les habíamos dicho que sobre el mar, las tormentas y o huracanes ganan fuerza, mientras que sobre tierra se debilitan. Bueno, Sandy, por cierto, hay que decirles que es una tradición, quiero contarles esto para los que no lo sepan, es una tradición en los meteorologistas ponerles nombres de personas, pero las feministas se quejaron, siempre tenían hermosos nombres de damas, pero dijeron, no, no puede ser esto, ¿por qué las mujeres tenemos que estar asociadas con las tormentas y los huracanes? Bueno, entonces el resultado de eso ahora ponen una vez uno de mujer y otro de hombre, pero el efecto es el mismo. Como les decía, ganan fuerza sobre el mar, ya pasaron y dejaron su secuela, muy cercanos en la hermana República de Cuba, entre otros, que están bastante bien entrenados para esto, pero aún así sintieron los efectos. Luego se recogió hacia el noroeste, recorrió sobre el mar ganando fuerza y se mezcló con unas dobles masas de aire frío, una que venía de Canadá y otra que venía polar, según la definieron. El resultado fue, sería un lugar común decir la tormenta perfecta, pero perfecta a los efectos de que se multiplicara su capacidad y afectara todo el noroeste de los Estados Unidos. Es probable que esto no genere menos de 50 mil millones de dólares en pérdida y eso es un cálculo más o menos conservador. Esto se produce además en plena campaña electoral, pero eso sería lo de menos, aunque alguna cosa se va a extrapolar de allí sobre la forma en que reacciona. Total que, mientras en el Pacífico las cosas estaban bastante bien y las temerarias tormentas que allí han caracterizado tantas noticias en los últimos meses, donde unas son tifones y otras son huracanes, desde la estación espacial, como les dijimos, la masa era gigantesca. Aquí no se puede necesitar el epicentro, pero cuando se fue sumando el aire caliente que subía con el aire frío que bajaba, se armó la que se armó. Y esto todavía no termina, ni siquiera en cuanto a la evaluación de los daños causados y las consecuencias. Wall Street probablemente tarde dos días como mínimo en volver a funcionar, pero estas son imágenes de cuando todavía se podía andar cerca de la costa. Una neoyorquina nos dice, bueno, de alguna manera esto se va a mantener, en realidad la relocación de los evacuados y las condiciones afuera son peligrosas, esto se va a poner peor todavía con las horas que tenemos por delante, y así fue. Tuvo que salir Michael Bloomberg como de costumbre, a dar a entender que se haría frente a la situación. Bloomberg ya parece un veterano de guerra, como alcalde de Nueva York. Se inundaron los lugares más insólitos, todo lo que estaba durante cierto nivel hacia abajo, se volvió lo que estamos viendo. Estos eran los que tenían un pronóstico más o menos resignado y aceptando, pero no todos estaban seguros de que iba a ser tan sencillo. La verdad es que los que tuvieron que sobrevivir a esto no esperaban que esto fuera tan devastador. De alguna manera la ciudad le hizo frente a la situación, pero todo, absolutamente todo, ha quedado desarmado en cuanto a servicios públicos. Sandy deja más de 40 muertos en su paso por Estados Unidos, Obama viajará el miércoles a New Jersey, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, la primera y muy circunscrita de estimación de daños que ahora deben andar arriba de los 50.000 millones. Centenares de personas que amanecieron en albergues no han recibido autorización ni remotamente para regresar a sus hogares. Sandy dejó sin energía eléctrica a más de 10 millones de personas a lo largo de la costa nororiental y algunas cifras son aún mayores. La compañía eléctrica de Nueva York dijo que amplias secciones de Manhattan estaban totalmente en penumbras, el servicio de transporte público, por supuesto, suspendido, ni que hablar del metro que se inundó, nada de autobuses. Los puentes que conectaban los distritos de Nueva York fueron reabiertos, pero los túneles siguen cerrados por inundaciones sin precedentes. En Queens, zona de desastre, además de la inundación en Queens, se incendiaron no menos de 80 viviendas debido a cortocircuitos y problemas con las redes eléctricas. Docenas de familias evacuadas del sector, a pesar de haber recibido orden de desalojar antes de la tormenta, Connecticut, New York, New Jersey, Maryland, Pennsylvania, Virginia y Carolina del Norte, muertes relacionadas con el paso de Sandy, mientras que en Toronto, Canadá, la policía dijo que hubo alguna muerte, pero por desprendimientos, por los vientos, objetos contundentes. En Nueva York, la primera estimación era más conservadora, se hablaban de 15, 20 víctimas mortales. Andrew Combo, el gobernador, dijo que 100 muertos había dejado ya Sandy en el Caribe, no en Nueva York. Pero esos eran los acontecimientos. Aquí, cuando ya la fuerza del viento alcanzaba los 130, 140 kilómetros por hora, ya no eran olas, eran masa de aire volando. Nueva York intenta superar los daños provocados por Sandy y se tardarán varios días, sin metro, sin electricidad, en decenas de miles de hogares. El alcalde Bloomberg dice que quizá fue la peor experimentada por Nueva York en toda su historia y provocó extensos daños que no serán reparados de la noche a la mañana. Entre tanto, la planta nuclear, de energía eléctrica, cerrada parcialmente, mientras otra central, la más antigua del país, fue puesta en alerta debido a la megatormenta. Aumento del nivel de las aguas, destrozos en todas las construcciones cercanas a la orilla. Una de las unidades de Engine Point, una planta a 72 kilómetros, 45 millas, de la ciudad de Nueva York, fue clausurada por problemas de la red eléctrica externa. La planta atómica más antigua de Estados Unidos, la Oyster Creek, de New Jersey, ya estaba fuera de servicio porque tenía programado un reabastecimiento de combustible. Pero la primera víctima del huracán fue un hombre de unos 30 años que fue golpeado por el techo de la casa que se vino abajo en Queens. Otras dos personas murieron cuando el vehículo en el que viajaban quedó en medio de varios árboles que se derrumbaron y lo aplastaron. El gobernador de New Jersey, Chris Christie, había anunciado previamente que una mujer falleció aparentemente de un ataque al corazón en la evacuación de Atlantic City. Todos los casinos que se dedicaban a la mala de la vida en esa zona, muy afectados. Nadie se conduce por eso, excepto por las pérdidas de fuentes de trabajo. Fuertes lluvias, inundaciones, seguirán siendo amenazas serias en los próximos días. La tormenta avanzó hacia Pensilvania y Nueva York y el centro se encontraba cerca de la medianoche de ayer en las afueras de Philadelphia con vientos superiores a los 120 kilómetros por hora. Apenas por debajo de la fuerza de huracán porque al entrar en tierra, ustedes saben, se debilitan. En ciudades como Washington y sus alrededores, la gente prefirió dormir en los sótanos de las casas o lejos de las ventanas. Nueva York apenas recuperaba algo de su energía eléctrica, pero ruido del viento, frecuentes explosiones, transformadores eléctricos eran el pan de cada día y de cada noche. Bloomberg salió a declarar lo que les dije y en la zona cero, donde se reconstruye el Centro Mundial de Comercio, el agua de mar entró a las fundaciones, a los cimientos. Pero también inundó túneles, estaciones de metro y conductos de electricidad y el presidente Obama declaró Manhattan zona de desastre. Y tienen un ejemplo de cómo ocurrieron las cosas. Llegaron con enorme fuerza desde el mar, penetraron hacia el oeste y luego tomaron el noreste y ahí fue que se lanzaron sobre todos estos y vino el efecto impresionante sobre Nueva York. Según Bloomberg, esta fue la peor tormenta en la historia de la ciudad de Nueva York y ciertamente no estaban preparados para un evento de esta naturaleza. Quiero enfatizar, dijo, que se queden en sus casas. Ciertamente, aléjense de los parques, de las playas, de los muelles y traten de mantenerse en lugares donde tengan la seguridad de que la estructura es suficientemente fuerte. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudarlos y pese a la irresponsabilidad de algunos que no han respondido a la altura de esta emergencia, tomaremos las medidas necesarias para ayudarlos a todos en el menor tiempo posible. En esa aparición de Bloomberg, ya confirmaba 10 muertos en Nueva York. También dijo que podrían pasar por lo menos 3 días o más antes de que haya un servicio eléctrico más o menos normal. No dijo cuándo podría reanudarse el servicio de transporte público de la ciudad, aunque señaló que los primeros autobuses podrían estar operando tal vez a última hora del martes. Entonces, hubo una elevación de la marea de más de 4 metros en Manhattan, enormes destrozos en la costa, y la ciudad de Mayor ha comenzado las labores de limpieza tras el paso entre el lunes y martes, el cual causó inundaciones, vendavales, apagones y todo lo que estamos viendo. En Greenpoint, en Brooklyn, las cosas no estaban mejor que en ningún otro punto. En Manhattan tampoco. En Newport, Rhode Island, que es lo que le vamos a mostrar en un rápido traveling aquí. También mostraremos algo de Park Slope, en Brookings. Bright Waters, en Long Island. Mason County, en West Virginia. Marcus, en Garby Park, Manhattan. Y el resultado es prácticamente el mismo. Destrucción de las estructuras creadas por el hombre y de lo que la madre naturaleza nos ha brindado para hacer más verdes las áreas y atractivas. Sandy deja sin electricidad durante 4 días a Manhattan y a Brooklyn. Los barrios neoyorquinos mencionados necesitarán 4 o 5 días para recuperar la electricidad que perdieron. y la empresa encargada de la mayor parte del suministro de la Gran Manzana, como le llaman a Nueva York, todavía está evaluando los daños para poder restaurar el servicio después de tantos árboles derribados, tantas inundaciones, que han afectado los equipos subterráneos que suministran la electricidad de estas grandes zonas. Edison, por ejemplo, señaló que en un comunicado que Manhattan y Brooklyn deberá volver a tener electricidad, no menos, tendrá que esperar no menos de 4 o 5 días. Estallaron algunas centrales eléctricas y generaron explosiones e incendios. Y esto todavía estaba lejos de poder ser contenido. Los últimos cálculos de la compañía eléctrica señalan que 250.000 clientes siguen sin luz en Manhattan, no menos de 108.000 en Queens. En Queens, como le dijimos, en Queens se quemaron como 80 viviendas. Y hay 108.000 personas que no tienen electricidad, 109.000 en Staten Island, 87.000 en Brooklyn, 45.000 hogares en el Bronx, 180.000 en el condado de Bletchester, con un total de casi 800.000 clientes sin servicio eléctrico desde ayer. La compañía ha batido su récord de cortes eléctricos registrados durante una tormenta, ya que todos recuerdan que en agosto del año pasado Irene dejó sin luz a cerca de 230.000 clientes. No obstante, los 930.000 afectados en algún momento por Sandy, la compañía señaló que consiguió restaurar el servicio de unos 140.000, pero en Nueva York. Las zonas cercanas a la costa presentaban aspectos como este. No solo llegó al mar, sino que arrastró consigo todo lo que podía y aquello quedó como lo están viendo. No hay posibilidades de saber cuándo se va a salir adelante con esto. Obama advirtió que la crisis provocada por Sandy no ha terminado aún. mis instrucciones a las agencias federales han sido no se imaginen siquiera cuándo vamos a comenzar a hacer algo. Lo que quiero es que sepan que vamos a hacer lo mayor posible con todo lo que tenemos y sobre todo es un llamado a acaben con la burocracia. no hay excusa para la inacción en este punto y quiero que toda agencia cumpla 24 horas sobre 24 y que cualquiera que vea que la burocracia no cumple denúncienlo. Hablen conmigo, háganme llegar las noticias. En Tom Rivers, New Jersey los vehículos de rescate trataban de dar alguna sensación de normalidad cuando ya se podía circular. Pero la situación no era mejor que la de Nueva York. En algunos casos algo mejor porque se habían retirado o no habían llegado a ese nivel las aguas que arrastraban la tormenta. En Livingston, New Jersey los centros de recreación se habían vuelto una pesadilla. Un pálido reflejo de lo que alguna vez habían sido los lugares de diversión. Y en todo caso se declaró el estado de emergencia y se movilizó la Guardia Nacional en todos los casos. El presidente dijo que lo dijo una vez más la crisis provocada por Sandy no ha terminado. Y esto es una manera de organizar en los refugios que se han podido improvisar el trabajo de la Guardia Nacional para garantizar un techo y algún tipo de alimentación. La situación hasta ahora está muy lejos de haber mejorado. Y como todo el mundo ha dicho las consecuencias. Esta tormenta no ha terminado y sus consecuencias tampoco. Provocó un centenar de muertos en el continente y los daños se estiman como mínimo en 50 mil millones de dólares. Es uno de los 10 o 15 más devastadores en la historia de Estados Unidos afirmaron los expertos. Bueno, las lanchas de turismo y de recreación a tierra pero algún transporte de combustibles como este de mayor calado por supuesto también quedó encallado y tuvieron suerte sus tripulantes. La Casa Blanca por su parte anunció que vean esta es una torre en uno de los más grandes edificios en construcción en Nueva York. Se inclinó hacia donde ya vieron hacia la calle. Mientras tanto en Grand Thiers Haití los haitianos siguen todavía con las consecuencias de Sandy con gran parte de los cultivos vitales para su alimentación destrozados y cuando no un nuevo brote de cólera. Haití ha sido el país con la mayor cifra de muertos por el huracán más de 52 fallecidos aunque el Ejecutivo ha advertido que llevará varios días determinar el verdadero número de víctimas y la evaluación de cuánto daño ha producido en los cultivos para la alimentación. El primer ministro haitiano Lorán Olamot ha destacado que la economía ha sufrido un durísimo golpe si es que todavía decimos nosotros le faltaba a alguno a Haití. Tras el devastador paso de Sandy por Haití no han descartado hacer un llamamiento a la comunidad internacional para recibir ayuda de emergencia ayuda que por supuesto ya hizo llegar solidariamente la República de Venezuela a tanto Haití como a Cuba. Sam Buckler un médico estadounidense que estaba en Haití dijo estoy aquí porque tengo un equipo que vino de Estados Unidos de Florida y estamos trabajando aquí toda la semana un equipo médico y de repente bueno el puente en el lugar donde estábamos se lo llevó la corriente no pudimos ni siquiera llegar a nuestras instalaciones centrales ni siquiera al aeropuerto y los que pudieron llegar al aeropuerto tuvieron que evacuar por vía aérea desde esta mañana. El primer ministro ha destacado que la economía ha sufrido un tremendo golpe y no ha descartado como dijimos hacer un llamamiento este es el médico este es el médico al que hacemos referencia ya no tienen ni puente ni cómo llegar a su estación central con el equipo de ayuda médica que habían traído de Estados Unidos y aquellos que llegaron al aeropuerto tuvieron que evacuar por vía aérea en la mañana. El puente voló y dijo nunca hemos visto una cosa como esta y nunca hemos visto un puente que se lo llevara el agua como si fuera de juguete que tenemos aquí por delante. Esto fue brutal. Los haitianos los estadounidenses todo el mundo estaba aquí trabajando para superar las condiciones ya difíciles de Haití y ahora se encuentran con esto. Vamos a hacer frente a un desafío mayor del que habíamos supuesto. Si el pueblo no la quiere una sola calle separa... En Colón, Panamá la tormenta era política y Ricardo Martinelli decía que ha pasado una ley explicando cómo estaban las cosas. Pero volver a la paz es lo más importante. Cuidar de los heridos y de los familiares de los fallecidos es nuestra prioridad. Iremos a cada uno de sus hogares a brindar el apoyo que necesiten. A los deudos mis más sentidas condolencias política o económica. Muchos proponen la renuncia de Martinelli por los hechos dramáticos de Colón. La ley y hemos restituido la ley anterior. Yo creo que la ley había sido aceptada por algunos grupos, no la parte que quizás debimos haber consultado, pero bueno, eso queda experiencia y nosotros seguiremos tratando de hacer las cosas lo mejor que se puede y tratando de que una ley como esta le daba un crecimiento económico tremendo de esa provincia, pero bueno, ese es el clamor popular y nosotros lo respetamos. Así lo decía Francisco Alemán del Partido para el Cambio Democrático, la gente se veía harta de las consecuencias y negándose a que sean vendidas las zonas del canal. Saúl Mendes, secretario general de la Unión Nacional de los Trabajadores de la Construcción, también tenía algo que decir respecto al sector laboral. La crisis que vive el pueblo panameño no se resuelve con la derogatoria de una ley, se resuelve con una constituyente originaria autoconvocada con pleno poder que barra la podredumbre que existe en los órganos del Estado y refunde el Estado con una nueva constitución, nuevas formas y leyes que permitan realmente la democratización del pueblo. Incluso varias voces se sumaron a la posibilidad de convocar una asamblea constituyente como única solución al problema gravísimo que vive Panamá. Se hizo alusión a la posición de los ministros de Estado que tras la derogación de la ley 72 insiste en que era una iniciativa positiva, razón por la cual no dudan en que el diálogo se vuelva a insistir en colar el texto de la norma. El gobierno por su parte prevé iniciar una mesa de diálogo la semana próxima. Dirigente de la asamblea Alejandro Ganchi dijo que no se justifica que los estamentos de la policía utilicen armas de guerra para el control de marchas, armas legales en todo caso. Puerto Rico es noticia, el Estado Libre asociado de Puerto Rico, territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus de autogobierno, es noticia porque con el tratado de París de 1898 España cede esta isla en los Estados Unidos lo que la convirtió en una de las primeras colonias de esta potencia. Sin derechos fundamentales de la democracia como el ejercicio al voto y siguiendo los lineamientos del presidente estadounidense. Desde hace muchos años han existido en la Unión de Puerto Rico dos tendencias políticas, la independentista y la autonomista. Entre los que promueven la independencia uno de los más conocidos fue el ejército popular boricua, mejor conocido como los macheteros, una organización revolucionaria armada que fue dirigida por el general Filiberto Ojeda. Desde 1952 Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos y territorio no incorporado. A pesar de esto la explotación y la precariedad de la economía siguen siendo una realidad palpable. Los boricuas son ciudadanos americanos desde 1917 y han mantenido con su voto ese estatus hasta la actualidad. En Puerto Rico se han celebrado tres plebiscitos en 1967, 1993 y 1998. La opción que ha prevalecido es la de Estado Libre asociado. Aunque el independentismo consiguió sus mejores resultados en 1993 con más de un 4% de los votos. Tendrán ahora una nueva oportunidad y tendrán que decidirse a ver si siguen siendo el socio asociado en sociedad como decía el poeta. Pero ciertamente hay posibilidades de un cambio. Un cambio que por lo demás está por verse pero muchos tienen la intención de que esto permita alguna vez a esta pieza dorada de las negociaciones cuando Estados Unidos buscó todos los pretextos para desplazar al reino de España y hacerse dueño de sus viejas posiciones desde el Caribe hasta las Filipinas y así cambió la geopolítica pero eso es un tema que todavía está en pleno desarrollo. Es la hora de un corte volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo Conexión Global le conecta con las principales noticias en vivo desde el lugar de los acontecimientos con el mayor despliegue de corresponsales alrededor de América Latina y el mundo. Hablemos de la tormenta Isaac el Golfo de México se encuentra en alerta máxima. Viva el más completo análisis de la información a través del segmento punto de encuentro y el repaso del panorama económico cultural y deportivo con la participación de periodistas especializados. Conexión Global de lunes a viernes solo por Telesur. ¿Qué tanto poder ejerce la televisión en las comunidades? En el medio ahonda en el tema de la televisión su historia qué es el rating y cómo funciona así como la manipulación de la información en las grandes empresas televisivas. Detrás del rating está a cuánto uno puede vender el segundo de publicidad de su canal. Siempre hay alguien que toma una decisión que recorta una parte de la realidad. Donde no hay televisión comercial donde el criterio no es la ganancia el rating es un elemento secundario. Conozca el impacto que ejerce la aparición de los reality shows en el televidente y cuáles han sido sus alcances. En el medio la televisión este miércoles solo por TeleSum. Estados Unidos decide este 6 de noviembre sobre el futuro de sus próximos cuatro años. Elecciones presidenciales 2012 siga paso a paso la actividad electoral los candidatos las expectativas del pueblo norteamericano frente al desempleo la economía los conflictos del medio oriente y sus relaciones con América Latina y el mundo. Viva por TeleSur el proceso electoral con el mejor equipo periodístico de la región. Usted nos acompaña. Estados Unidos decide. TeleSur la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo a la espera de compartir con ustedes la segunda parte de nuestro dossier. Les quedé debiendo los datos de cómo están los marcadores que habitualmente tomamos como referencia y se los cuento ahora. El precio del petróleo venezolano cerró estable a 98 dólares con 11 centavos. El precio del barril de la OPEP a la baja levemente 105 dólares con 94 centavos. El precio del Brent del Mar del Norte bajó a 109 con 6 centavos pero se mantiene muy bien. El West Texas cerró a 85 dólares con 37 con tendencia a la baja también. El precio del oro bajó 1710 con 98 centavos el cobre subió levemente 7.720 la tonelada el café leve baja 156 dólares con 57 el quintal y el euro se mantiene estable a 1.29 frente a la divisa estadounidense. Dicho esto vamos a repasar qué ocurre con la dramática situación en la que vive o sobrevive la mayor parte de Europa. Iremos a Berlín para uno de los encuentros de estos de nunca acabar pero veremos cómo reverbera por toda la vieja Europa las consecuencias de haber aplicado a ultranza un paquetazo neoliberal y uno no sabe con qué cara se presentan hoy en día los economistas que han defendido estas teorías cuando aquí en países que se pueden considerar desarrollados los resultados son tan catastróficos desde el propio punto de vista bueno por los parámetros que se le quiera medir recuerden ustedes lo que dieron aquí los que tienen suficiente edad y los que nos siguen desde hace años cuando apareció Von Hayek en 200 exclusiva aquí todo el mundo los dueños de empresa los directivos de comunidades de empresarios y think tanks y centros de pensamiento económico se rasgaban la vetidura Von Hayek en Venezuela tiene que venir aquí y fulanito decía tiene que estar en canal 2 y el otro decía no tiene que estar en canal 4 y Von Hayek dijo no voy a dar una sola entrevista para la prensa escrita y una sola para televisión y va a ser en 200 bueno después que se dieron con el látigo Von Hayek que a esa edad el gurú nada menos que de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan a esa edad se dio el lujo de decir pero fuera de cámara estaba en una edad provecta pero no estaba tonto me dijo claramente aquí en este estudio bueno mi teoría económica va a funcionar ya lo hemos dicho pero es necesario repetirlo esto mi teoría económica va a funcionar en Chile y eso porque está Pinochet pero por lo que respecta a Argentina también podría funcionar si es que los militares para decirlo en criollo en coloquial venezolano se ponen las pilas claro que le dije bueno pero me puede decir eso en cámara no pero digo ahora que ya terminó la entrevista bueno imagínense que cara pueden poner ahora los que han defendido enseñado promovido el neoliberalismo con resultados tan brutales desde el punto de vista del costo humano como lo que estamos viendo en la vieja Europa pero vamos a comenzar con esta reunión en Berlín para que ustedes vean que se sigue hablando y nuestra querida contaminada y única no sale del mismo problema dejemos de lado el problema del Medio Oriente la vieja Europa allá los símbolos tradicionales más o menos modernizados pero las mismas vaguedades no todos salen ni van a salir como pretenden estos genios de la economía mundial y lo digo sin ánimo despectivo por lo menos respecto a los que no son de la latitud del norte de Europa Christine Lagarde que es la titular del Fondo Monetario Internacional necesitamos una acción concernada y una asociación real entre las autoridades monetarias que tienen que continuar para conducir en una transmisión realmente sensible sus políticas a través de una política acomodativa si es necesaria de asociación con los gobiernos que tienen continuas necesidades de consolidación fiscal en este paso tan sensible y bla, 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 bla Angela Merkel que es la única que tiene las cuentas más o menos presentables dijo no, nosotros no hemos respondido específicamente al tema de Grecia ustedes saben que estamos esperando el reporte de la troika y que hemos discutido hoy el aspecto general y la posibilidad de un futuro crecimiento y la reducción de la deuda así que era un debate general también sobre Alemania y sus necesidades sobre Europa y sus necesidades Grecia no fue específicamente un tema de esta agenda y siguen corriendo la arruga la señora Lagarde cuando tenía apenas edad adolescente se fue a vivir a Estados Unidos y comulga muy bien con los ideales de allá mientras la Alemania el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio urgen reformas en Berlín el ministro francés de finanza Pierre Moscovici decía compartimos la determinación de que Grecia debería estar en la zona euro y que Grecia debería hacer las reformas necesarias para asegurar la integridad del euro también a través de sus propios esfuerzos las discusiones están ahora realizándolas junto con la troika no queremos discutir los detalles aquí pero es nuestro continuo deseo que haya una completa solución para el mes de noviembre de manera que estas incertizumbres en las que estamos puedan ser superadas por todos no solo por uno ante una pregunta el ministro de finanzas de Alemania Wolfgang Schäuble dijo les pido entendimiento les pido que entiendan que este proceso como ya hemos dicho debe ser una situación de discusión permanente en nuestros parlamentos haremos mayores reuniones para sacar adelante la agenda y los reportes y las discusiones todavía están en desarrollo es decir los ministros de Alemania de Francia quieren soluciones para Grecia en noviembre compartimos la determinación de que Grecia permanezca en la zona euro y que Grecia realice reformas imprescindibles para asegurar la integridad del euro a través de estos esfuerzos pero seguimos deseando que haya una solución completa en el mes de noviembre y enfatizaban noviembre nadie quiere llegar a las navidades con esto en Tel Aviv otra de las jugadas maquiavélicas de Netanyahu el Likud de Netanyahu aprueba la fusión electoral con Israel Beitenu es decir el partido del impresentado creo que durante estos tiempos es vital que la nación se mantenga unida estas son las razones por las que he pedido a Víctor Lieberman que corramos juntos unidos en la lista junto con el Likud y quiero dejar claro que Likud permanecerá como un partido independiente un partido que continuará siguiendo nuestro camino y mantendremos a Israel segura seremos guardianes del Estado de Israel y mantendremos la herencia de Israel como vieron no quiere correr los riesgos que corría Rabin a quien recordamos ahora en el miserable asesinato de que fue objeto vean con las manos en la chaqueta rontos de reaccionar la cantidad de guardias paldas que le acompañan y eso es un mítin entre sus copartidistas sus coreligionales bueno la decisión anunciada por ambos líderes tras un año de negociaciones en el más estricto secreto había recibido en los últimos días críticas de miembros de Likud sobre todo desde el anonimato lo que hacía temer un rechazo a la propuesta la votación del comité central principal órgano de decisión de la formación con más de 3.000 dirigentes y militantes dio lugar a mucho debate aquí aparecía Michael Aytan ministro de la mejora de gobierno y sus servicios dice desafortunadamente debido a las limitaciones no se ha manejado la fuerza de un voto secreto pero la situación no refleja la atmósfera que ustedes pueden ver aquí han votado en secreto pero hay objetores importantes objetores y esto pudo haber sido mucho más grave Eli Dukorsky del partido Likud dice pienso que es tiempo de que el Estado de Israel retorne a los partidos grandes y este es un paso en la dirección correcta y esperamos que continúe liderando el Estado de Israel y el partido Likud durante los próximos cuatro años Ayala Hasson de Israel él iba a corresponsal política dice formalmente esta noche lo que hemos visto es que Netanyahu ha establecido un bloque de la extrema derecha con lo que está liderando por supuesto el partido Likud y Halikud Beitenut dicen hoy y Lieberman bueno nadie espera mucho de esto pero la respuesta desde la centro derecha en el mapa político no han sido las que ellos expresaban como un factor unificador por lo demás los detractores de la fusión electoral confiaban en un buen resultado en caso de voto secreto las imágenes de televisión de la votación mostraban una marea de manos en alto con la cartulina amarilla y alguna simbólica parcarta de la oposición como una en la que tenía escrito Niet en ruso en alusión al origen de Lieberman que era uno de los que trabajaba como boxeador en la puerta de una discoteca era el que le pegaba a los que se ponían pesados y el que decía este entra y este no bueno el hecho es que Yair Lapid titular del movimiento centrista en Israel dice los palestinos tendrán que reconocer la realidad de los cambios de 1967 y los asentamientos de los bloques como Ariel Maalej Audumin Gush Atzion estarán dentro de los límites de Israel Jerusalén permanecerá nuestra signo de solidaridad no será dividida no es un lugar es mucho más que esto bueno esto viola todas las normas pero en todo caso el acuerdo otorga al primer ministro un puesto en la lista de Netanyahu antes del sufragio Netanyahu defendió su política maniobrera en un aplaudido discurso en el que se esforzó en subrayar que el Likud seguirá siendo un partido independiente las últimas encuestas divergen sobre si la lista unida traerá más votantes bueno por lo que respecta a Zipi Lidni están en juego el futuro y la esencia de Israel dijo la ex ministra de exteriores y ex dirigente del partido centrista Kadima Zipi Lidni afirmó que las elecciones del próximo 22 de enero se dirime la lucha sobre el futuro y la esencia de los valores del Estado de Israel nos juzgamos la elección entre un Estado radical y aislado y un Estado sionista y cabal destacó la ex canciller Lidni que podría unirse al ex primer ministro de Judolmer y otras figuras del centro político en la creación de un nuevo partido destacó que las elecciones del próximo 22 de enero serán entre extremistas y el centro sionista que cree en un Israel judío democrático y equilibrado por su parte Yair Lapid conocido exteriorista líder del recientemente creado partido Yes Atinder afirmó que Netanyahu se ha ido hacia la extrema derecha ¿acaso podía ir más a la derecha? y la líder laborista Sherry Yakimovich dijo más hacia la izquierda por lo que la mayoría de los israelitas moderados no se identifican ya más con los partidos de ayer aniversario de este tremendo éxito que terminó en tragedia recuerdan esto basta de sangre basta de sangre decía Rabin un héroe de guerra y de los más duros y logró el presidente que se diera en la mano esto lo pasamos en vivo y en directo fue histórico nos emocionamos todos la nación que había renacido el 14 de mayo de 1948 y luego Rabin candidato que iba a ganar sin duda las elecciones es asesinado por alguien que logró pasar todos los cordones de seguridad que estaba vinculado a la extrema derecha religiosa que le dispara por la espalda a ese héroe de guerra y en esta plaza se acaba la carrera de Rabin y cambia la historia Netanyahu nunca hubiera llegado a ser primer ministro de Rabin estar viviendo incluso en esta plaza había todavía algunos cartelones Netanyahu siempre recuerdo esto con cierta indignación la campaña había sido tan sucia que habían colocado a Rabin con uniforme del Africa Corps y esvásticas y con un kofir de árabe como el de Arafat como diciendo este es un traidor va a entregar a Israel en ese clima lo asesinaron y Netanyahu permitió que esos pósters fueran parte de la campaña Israel recuerda esto con preocupación y por supuesto no ha encontrado la paz mientras el gobierno de Israel recuerda a Rabin los ministros se pusieron de pie en su reunión semanal guardaron un minuto de silencio hace 17 años Yitzhak Rabin primer ministro caía abatido por la extrema derecha con connotaciones religiosas miles recordaban a Rabin en Israel en un acto en la que su familia no quiso participar esto es Ashkelon y aquí el jefe del ejército israelí y su staff Benny Gantz baja de este helicóptero iba a ver a sus soldados pero también el jefe del ejército de Estados Unidos vino a Israel para participar en las maniobras combinadas el jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas de Estados Unidos el general Martin Dempsey se entrevistó con el jefe del estado mayor del ejército de Israel Sahal general Benjamin Gantz en la sede del comando central de Tel Aviv con motivo de la mayor maniobra militar que llevan a cabo ambos países ¿cuál es el mensaje de esto? todavía no está claro su visita coincide con el ejercicio militar desafío austero 12 desafío severo una maniobra de defensa antiaérea en la que participan miles de soldados estadounidenses e israelíes mientras tanto en Teherán Rami Mehmand Parast vocero de la Cancillería de la República Islámica de Irán pedía reconocimiento de los derechos nucleares del país para resolver la crisis nuclear el grupo de los 5 más 1 debe tener un enfoque lógico hacia el programa nuclear de Irán y los derechos nucleares del país incluidos los derechos para producir combustibles para actividades nucleares pacíficas lo que debe ser reconocido dijo Mehmand Parast en su conferencia semanal Occidente ha estado acusando a Irán de estar desarrollando en secreto armas nucleares bajo una cubierta civil una acusación que siempre ha sido negada tajantemente por Irán Irán ha ofrecido sus puntos de vista claramente en las conversaciones previas con el grupo de los 5 más 1 y ha presentado varias propuestas y espera su respuesta dijo hoy enfáticamente el lucero agregó que Irán y ese grupo no firmaron ningún acuerdo durante las intensas conversaciones en Moscú el 18 y 19 de junio pero acordaron reunirse de nuevo en Estambul Turquía en julio a nivel de expertos Alibakheri negociador nuclear junto a Irán dijo que las conversaciones en Estambul podrían tener algún progreso y fueron positivas no obstante no se estableció algún lugar o fecha para llevar a cabo más negociaciones de alto nivel respecto a las informaciones de los medios de comunicación occidentales de que hubo un acuerdo para realizar conversaciones bilaterales entre Irán y Estados Unidos sobre el controvertido programa nuclear de Teherán Mechman Parás aquí en pantalla dijo que esas noticias se originaron en fuentes estadounidenses y que textualmente fueron usadas nacionalmente para las elecciones presidenciales de Estados Unidos se refería que el 20 de octubre el New York Times informó que Estados Unidos e Irán habían acordado por primera vez sostener conversaciones nucleares directas luego que las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos tuvieran lugar el periódico señaló que el acuerdo fue el resultado de intercambios intensos y secretos entre funcionarios de ambos países que comenzaron casi inmediatamente después de que Barack Obama asumiera el cargo en enero de 2009 parece que el vocero lo niega y lo niega desde la cancillería en Teherán mientras tanto hay unas maniobras militares cada vez más intensas del lado iraní utilizando gigantescos despliegues de sus fuerzas aerotransportadas como mandando un mensaje a quien quiera interpretarlo a su manera y esto representa que Irán realiza una de sus mayores maniobras en el oeste del país el comandante de las operaciones militares del ejército iraní Manuher Kazemi anunció que las maniobras de operación aérea nominadas Zolfagar 91 se realizan cerca de Irak y durante dos días y vean esto el nuevo general no muy alegre en sus conclusiones este periodiquito mayamero dice que más de 200 mil venezolanos han viajado a Cuba para recibir atención médica esto parece que les duele y muchos han salido a tratar de hablar de una manera u otra sobre esto en realidad esto es cierto tal vez se quedan cortos en la cifra pero eso habla de un principio que no existe en el estado de la Florida en términos de servicios médicos solidaridad esto es la pradera un centro ejemplar ella tiene tres digerminomas cerebrales una de mi pareja del lado derecho gracias a Dios bueno y a los médicos no mira ella llegó aquí peor pero no está así porque está así si tú no me lo dices yo no me doy cuenta ah bueno ahora que la veo caminar de atrás me doy cuenta de un detalle no y lo hubieras visto hace tres años atrás y te quedas loco dices que eso es un milagro mi hija no caminaba mi hija ella llegó aquí a Cuba arrastrándose tengo a mi hija con esa discapacidad obviamente no me quedó otra opción que pensar en el convenio o sea pensar en esa posibilidad inmediatamente metí mi solicitud inmediatamente me dieron mi solicitud mi hija se está tratando aquí hace cuatro años ya y ahorita está requiriendo una operación de cadera de igual forma toqué el convenio a Cuba-Venezuela estoy aquí totalmente gratis totalmente gratis nada absolutamente no tengo que pagar nada recibe tratamientos recibe sus terapias todo tipo de terapias cosas algunas terapias no las consigo en Venezuela aquí las tengo gratis ¿qué le pasó a la niña? ella se me cayó de un segundo piso de cabeza tuvo fractura de cráneo y bueno estuvo en estado vegetativo gracias a Dios que estoy viniendo a Cuba ella ha mejorado bastante se para no habla ni ve pero está bastante mejor ¿qué le decían en Caracas? no que ella iba a quedarme así vegetal porque el golpe fue y que le diera gracias a Dios que está viva porque fue un milagro que se salvara ¿cuándo la están tratando? ya con esta es la segunda vez llegué el 16 de marzo y bueno he estado bastante mejor ahora sí tiene movimiento sí ella se para yo la paro y ella se para ¿se para? sí agarrada ya está comenzando el segundo sí bueno ya uno la agarra y ella se para y gracias a Dios está mejor bastante mejor está gracias a Dios al convenio y a Chávez que mi hija ha mejorado bastante Juan Pablo es un niño con PCI con subtipo diplegia hepática él tiene hepaticidad más que todo en sus miembros inferiores pero desde que está aquí ha logrado avanzar mucho en la parte del equilibrio controla mejor sus manos y en la parte de logopedia tiene más pronunciación de varias palabras que antes no lo hacía el progreso es obvio muy obvio ha sido muy beneficiosa la estancia aquí no no el ambiente en la pradera es muy ameno se respira mucha tranquilidad sirve para relajarse tanto el paciente como el acompañante que siempre tiene una carga emocional muy fuerte muy fuerte porque es estar lejos de su familia lejos del país otro ambiente pero el trato es muy bueno es muy ameno y estamos muy agradecidos de estar aquí estoy con tratamientos de vitiligo de problemas gástricos ya tengo y estoy cumpliendo dos meses acá en este bello país me siento mejor de mi problema gástrico ¿verdad? esto es maravilloso esto es bello buenas atenciones médicas ¿verdad? un personal muy humano sobre todo con una calidad humana excelente esto es hermoso esta institución ¿verdad? todo es bello tanto y no parece para nada un centro asistencial esto la entrada parece de un hotel y todo el resto parece que está en el mismo tono claro es que esto más bien parece que estamos como si fueran nuestras casas esto parece que fueran las casas de todos los venezolanos que estamos aquí con este convenio con todos con los problemas de salud que tenemos pero gracias a Dios y a este convenio y a eso preside nuestro comandante y bueno y al segundo comandante de acá que estamos acá y sé que de aquí nos vamos a ir bien con la salud bien mediante Dios y la Virgen que así sea muchísimas gracias sí ya sé pero los pétalos se respetan porque tú sabes que pasa se marchitan sí y no pueden crecer más se mueren y se rompen todas bueno dejamos esa muestra pero solo los que han estado en la pradera saben que aquello fue diseñado para la aristocracia antes de la revolución y que ahora es un lugar de asistencia médica que ni siquiera parece un hospital especializado pero otro aspecto de lo que siempre nos impacta cada vez que estamos allá la prima valerina cubana a sus 91 años ha sorprendido a todos permite se permite ver así compañías muy buenas que vienen de muchos países distintos con estilos distintos y con a veces con grandes bailarines para mí es maravilloso y me siento muy orgulloso de poder decir que estamos celebrando un gran festival de ballet en Cuba muy importante para nuestro país porque acuden personas de diferentes países es algo relevante en el mundo entero y he estado todo muy muy planificado y nos gustó la prima la prima valerina absoluta Alicia Alonso en una demostración más de su vigencia y de su obra difícil encontrar un personaje en la historia del ballet que tenga la trayectoria los éxitos y las ofertas que tuvo en los mejores escenarios del mundo pero allá está presente y bueno quienes habla ha tenido el honor de conversar un par de veces con ella y compartir palco y ciertamente este encuentro internacional de ballet es una muestra de su obra pero además es un reflejo de lo que es una vida dedicada a ese dificilísimo arte y además una capacidad como la que tiene Cuba para conservar sus figuras vigentes y además actuantes allí incluso ensayó unos pasos que dejó a todo el mundo boquebierto a sus 91 y dele bueno desde aquí les deseamos donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor que hayan compartido la emoción que hemos compartido nosotros la pradera es un ejemplo era realmente diseñado como una especie de country club para las clases más pudientes y luego se transformó en un hospital donde todo el mundo que lo necesita va y recibe tratamiento especializado a eso se refería ese diarito de la florida en términos no precisamente ajustados a la realidad pero en fin donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor incluso el alta audiencia que tenemos en la florida volveremos mañana cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí Dios mediante para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas a nombre del equipo dossier les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras que ha sido La contaminación mundial afecta la vida del mundo. Zona Verde aborda temas importantes sobre la ecología y el ambiente, como un aporte a nuestro planeta. El gobierno peruano implementa el Plan Cambio Climático para reducir las emisiones de CO2 y evitar las graves consecuencias del calentamiento global. Denuncias, historias, información pertinente y completa sobre la problemática de la contaminación mundial. Resulta que nos quieren desalojar de la playa que hemos ocupado como fuente de trabajo. Zona Verde, todos los miércoles, solo por Telesur. La educación es un bien de consumo. Millones de pesos destinados a becas que se pierden porque ningún estudiante las pide. Todos quisiéramos que la educación y muchas cosas más fueran gratis, nada es gratis en esta vida. En Chile, desde hace varios meses, los estudiantes exigen una educación pública, gratuita y de calidad. Una oportunidad histórica que tenemos para hacer cambios estructurales, que la educación sea un derecho y no un bien de consumo. ¿Quién te lo hubiese contado? Documentales. La historia, lo político, lo social y lo cultural. Acontecimientos desde distintos ámbitos, múltiples realidades. Documentales Telesur abre una ventana hacia el rumbo de la América y el resto del mundo. Sucesos, trascendencia de hechos y verdades, que alimentan la historia de la humanidad. No da para asistir a las personas siendo asesinadas de ese jeito y no sentir nada. Documentales, todos los domingos, solo por Telesur. Reportajes. Sueño aplazado. ¿Por qué los ciudadanos están cada vez más enojados? ¿Por qué en el discurso público de los candidatos no están presentes los verdaderos problemas que aquejan a los norteamericanos? A través de diversos testimonios, el periodista canadiense Jesse Freestone va develando esas realidades sociales poco exploradas y hasta invisibilizadas por los medios de comunicación. Sueño aplazado. Este miércoles, solo por Telesur. ¿Qué tanto poder ejerce la televisión en las comunidades? En el medio, ahonda en el tema de la televisión. Su historia, qué es el rating y cómo funciona, así como la manipulación de la información en las grandes empresas televisivas. Detrás del rating está a cuánto uno puede vender el segundo de publicidad de su canal, ¿no? Siempre hay alguien que toma una decisión que recorta una parte de la realidad. Donde no hay televisión comercial, donde el criterio no es la ganancia, el rating es un elemento secundario. Conozca el impacto que ejerce la aparición de los reality shows en el televidente y cuáles han sido sus alcances. En el medio, la televisión. Hoy, solo por Telesur. Conexión Global le conecta con las principales noticias en vivo, desde el lugar de los acontecimientos, con el mayor despliegue de corresponsales alrededor de América Latina y el mundo. Hablemos de la tormenta de Isaac, el Golfo de México se encuentra en alerta máxima. Viva el más completo análisis de la información a través del segmento Punto de Encuentro y el repaso del panorama económico, cultural y deportivo, con la participación de periodistas especializados. Conexión Global, de lunes a viernes, solo por.